Muy buenas noches y muy buenos días, damas y caballeros de todo el país y del mundo también. Señor Don Juan T. H., buenas noches y buenos días. Buenos días. Cuéntame algo. ¿Y qué te puedo yo contar? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Tú siempre tienes algo que contar. ¿Tú siempre vivías aquí con noticias trágicas? No, 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 no siempre. Casi siempre. Te tengo una muy significativa, muy buena. Me da mucha alegría que las mujeres de la provincia hermanas Mirabal, que se llama así, oígame, porque fueron víctimas de violencia terrible en el régimen de Trujillo, y sirvió su ejemplo, su sacrificio sirvió para que la ONU estableciera el 25 de noviembre de cada año como el día de la no violencia contra la mujer. En toda parte del mundo. En todo el mundo. Atención. Pues sucede que en la provincia de hermanas Mirabal hay un centro jurídico para la mujer, fondo solidario con las víctimas de violencia, centro de atención a las víctimas y oficina para el desarrollo de la mujer. Pero, oígame, todas esas entidades son provinciales. Acudieron a la Suprema Corte aquí, hicieron un meeting para manifestar su preocupación, ya que consideran que las garantías económicas que se les aplican a aquellos que ejercen la violencia contra la mujer constituyen un riesgo para las mujeres de su provincia. Y no solo a su provincia, sino a todo el país. Pero ellos están hablando de su provincia. Sí, pero yo le agrego que no solamente a sus provincias. Óyeme, en el año 2018 se concedieron garantías económicas a más del 73% de los casos de violencia de género. ¿Garantías económicas? ¿Colquiera? Sí, porque esas mujeres son pobres, no les duele a nadie, no les importa lo que ocurra después con ellas. Óygame, es muy lamentable, dicen, que después que hemos hecho una gran campaña para que nuestras mujeres rompan el silencio, más del 50% de las órdenes de arresto no se ejecutan. Ya tú sabes. Es verdad. Esto lo denuncian de una manera muy enérgica y qué bueno. Ojalá que alguien se sensibilice ante esto. Sí, pero para eso habría que modificar el código. Linabel González, la directora de la oficina, fue la vocera para el desarrollo de la mujer. Porque el código establece siete medidas de coerción. Yo estoy de acuerdo con ellos. Desde que a través de una mujer no tenga una garantía económica ni visita periódica, porque lo que hace después el sujeto es que va y la mata. Pero eso está establecido en el código. Los jueces son los que debían hacer conciencia de la gravedad de las medidas que están tomando y mandaron para la cárcel. Pero mira, pero oye este detalle. En muchos destacamentos va una mujer a poner su denuncia y si el fiscal adscrito al departamento decide citar al agresor, al marido, al novio, amante, lo que sea, manda con ella el citar. No, ya desapareció esa medida. Ya, ya desapareció eso. Ah, bueno. Por lo menos avanzamos. Precisamente por eso. Ya se descontinuó esa práctica. Porque era así. Y yo, hay un señor que lo metieron en la cárcel en una medida de coerción de tres meses y yo le digo, yo salgo de aquí. Ah. Efectivamente, claro, tres meses cuando salió, fue y lo mató. Ay, eso. Mira, el periodista Blas Olivo, oye esto, ¿eh? El colega Blas Olivo lo asesinaron en el 2015 cerca de Bonao. Lo interceptaron en la carretera a unos bandidos y lo mataron. Bueno, ese caso, yo no quería creerlo, lleva 316 audiencias. Cuatro años. De reenvíos, cuatro años de reenvíos continuos y todavía no tiene solución esto. Oye, esto es una cuestión extraordinaria. Pero lo que se dice sobre eso, yo no lo puedo decir aquí, ni lo puedo decir en ningún medio de comunicación, pero se dice en algunos corrillos sobre quién ordenó que se matara a Blas, con quien yo trabajé un tiempo. Él trabajó conmigo también. Sí, es muy serio, muy serio. Yo, la verdad que debería ya solucionarse ese caso, pero por lo visto hay que decir que es un crimen de Estado. Óyeme. Pero yo no lo sé. Lo cierto es, ¿cuántas reenvíos? 316 reenvíos. En cuatro años. En cuatro años. Y la familia. Ahí está actuando un poder. Ahí está actuando un poder sobre la justicia. Sin duda alguna. Óyeme. Seis hombres cumplen prisión preventiva por el caso, que requirió 283 audiencias para ser enviado a juicio de fondo. Sí, sí, no. En cuyo conocimiento ya van otras 33 audiencias. Acecha eso. No, esto es grave, esto es grave, grave, grave. Bueno, el movimiento Bien Común, que deriva de la Marcha Verde, el movimiento La Marcha Verde, reiteró su reclamo de rendición de cuentas de las gestiones de Amarante Barret y Navarro en el Ministerio de Educación. Porque dicen que hay ahí una serie de gastos extraordinarios que alguien tiene que explicar porque es un patrimonio público. Ayer ellos estuvieron diciendo que Navarro gastaba un millón cuatrocientos mil pesos diarios en publicidad y que gastaba cerca de dos millones de pesos en eventos y que además manejaba una cuenta de casi nueve mil millones de pesos de manera discrecional. Nueve mil millones de pesos de manera discrecional. Sería bueno. Andrés no está obligado a hacerlo todavía. Porque después de la renuncia tiene treinta días para elaborar su declaración jurada de bienes. Cuando él entró... O hará que lo haga. No, lo va a hacer. Cuando él entró, declaró un patrimonio de diecisiete millones de pesos aproximadamente. Porque precisamente de ahí donde parte este movimiento, hablé con Jonathan Lidiano sobre el particular, que es que es un hombre que tenía diecisiete millones de pesos, lo cual se va en una casa, en un carro, pueda estar gastando tanto dinero... Demasiado. ...tanto dinero en campaña. Yo no sé cuál... Si Amarante Baré hizo su declaración jurada de bienes al salir. Pero lo mejor es que se haga una auditoría. Que se haga una auditoría y ya, punto. Ya. La auditoría va a decir si había irregularidades o no. Claro, me tengo una que te va a gustar mucho. Pero hay instituciones que en siete años, en ocho años al Ministerio de Educación, en ocho años, en ocho años no han hecho ninguna auditoría. Ninguna auditoría. ¿Cómo sabemos el uso que se le está dando al 4% del Producto Interno Bruto para la Educación si no se ha hecho ninguna auditoría? Claro. Mira, la defensora del pueblo, nuestra amiga que estuvo acá... Sí, claro, claro. Realizó este miércoles una marcha en los alrededores del Jardín Botánico con la intención de despertar la atención. La caminata fue para reiterar su negativa a que se traspase a particulares. La cueva de la Maravilla. Ella está obsesionada. Espérate, espérate. Espérate. Los dominicanos tienen derecho y la Cueva de la Maravilla es un monumento natural, patrimonio cultural y arqueológico del pueblo dominicano. Bueno, pero espérate, tengo algo que agregar a eso. Esto me llegó por otro lado. Los funcionarios de la Oficina del Defensor del Pueblo deben salarios y sobresueldos iguales o superiores a los establecidos en dependencia pública que generan recursos, como las Direcciones Generales de Migración y Pasaporte. Superan los ingresos de todo el mundo, incluyendo industria y comercio, interior y policía, administración pública en general, medio ambiente. Cuatro de los principales funcionarios del Defensor del Pueblo cobran más de 220 mil pesos mensuales, mientras otros 11 deben salario desde 100 mil hasta 190 mil pesos. La Defensora, Soyla Martínez Guante cobra 250 mil rayas mensuales, más gastos. Yo me lo encuentro poco. ¿Y cuánto gana un ministro aquí? ¿Cuánto gana un...? Poco te lo hallas. Sí, y un subdirector aquí gana 300, 400 mil. Aquí hay entre nosotros, los periodistas, gente que gana 300, 400 mil pesos sin dar un golpe de karate. Ajá. Así es. Y doña Soyla, la verdad, yo no me encuentro mucho, lo de Soyla. Y 100 mil pesos, ¿qué son 100 mil pesos? De eso no es nada. ¿100 mil pesos gana el camarógrafo que está ahí chateando? No, 100 mil pesos, mucho más. Mucho más. Yo pensé que tú me ibas a decir que ganaban 500 mil. Eso aquí es salario mínimo. Pero la preciosa de Dios ganan 500 mil, 500 mil pesos. Aquí hay chapeadores, ganan 300, 400 mil pesos. Y un carro, y gasolina, y todo lo demás. Todo eso, claro. Es así. Y doña Soyla anda... Dando bandazos, defendiendo la Cueva de la Maravilla. No, y defendiendo a la gente. Oye, pero... Yo quiero mucho, soyla. Yo también. Pero ella sueña con la Cueva de la Maravilla. Sí. Todos los días. Y es verdad lo que ella dice. Es decir, la Cueva de la Maravilla es un patrimonio del pueblo dominicano. Claro. ¿Eh? Claro. Ahí viene todo Adale por su lado. Está bien. Está bien. Mira, inicia el proyecto. Yo tengo mucho que no voy a la Cueva de la Maravilla, porque además ahí no hay nada. La Cueva de la Maravilla, usted llega ahí, hace un viaje desde aquí hasta... ¿Cómo se llama esa zona? Entre San Pedro y Samana y La Romana. Sí, pero tiene un nombre. Yo no recuerdo. Bueno, y da ese viaje. Entre la Cueva de la Maravilla son 10 o 15 minutos. Creo que es Kumayasa. Kumayasa por allá, sí. Exactamente. Y después sale, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero oye, qué cosa tan curiosa. Oye, qué cosa tan curiosa. Tú sabes que tiene una pista aérea ahí, a la entrada. Yo eso no me lo explico. ¿Una pista aérea? No hay una pista de aterrizaje y despegue ahí, como parte de la Cueva de la Maravilla. Para el narcotráfico. Yo qué sé, Juan. Yo qué sé. Yo ahí no me lo explico. Yo ojalá que vayamos los dos para... Ahí está. O estaba. Tal vez la quitaron. Pero yo la vi. La vi. Y le pregunté a Moya Pons, porque eso fue hecho en los tiempos de Moya Pons, que era ministro de Medio Ambiente. Yo fui cuando, antes de inaugurarse, con él, con Fran. Y yo le pregunté a Fran, le digo, ven acá, Fran, ¿y esa pista aérea? Y él no me dio una respuesta, yo no recuerdo cuál fue, pero bueno. Estaba ahí, cuando nosotros llegamos. Bueno. Te habrá dicho. Bueno, no sé, la verdad. Nuestro amigo Fran Moya Pons. Fran Moya Pons. Un saludo para Fran. Fran Moya Pons. ¿Tú te acuerdas cuando nos invitó a comer? Así que no lo olvido nunca. Yo no olvido eso. No, no. Un almuerzo ministerial. Oye, no, no. ¿Qué fue? Una cosita así de fruta. Fran nos invita a almorzar a Colombo y a mí. A su despacho del ministerio. Ministerial. Un almuerzo ministerial. Un cosita así de jugo de rechosa. Y media tortilla española. Algo así. No, yo lo recuerdo porque eso. Y después yo le digo a Colombo, pues, vámonos a almorzar. Y yo ahora guía a Nelly Crocker. ¿Por qué? ¿Por qué? Era para conservar la salud. Medio ambiente. No, pero Fran siempre está así. Sí, claro. Pesa como 100 libras. Yo cuando recuerdo eso no puedo dejar de reírme. Que tú le dices y que, Fran, esto es un almuerzo ministerial. Una cosa insólita, increíble. Bueno. Lo del pacto eléctrico. Bueno, no vamos a hablar del pacto eléctrico. Es cierto, deberíamos invitar un día de esto a Fran Moyapón. Sí, vamos a invitarlo. Interesante. Y le vamos a brindar una cena ministerial. Gran historiador, gran intelectual dominicano. Profesor de universidades dominicanas y de Estados Unidos. Yo lo quiero muchísimo, Fran. Bien, volvemos ahora. Muy bien. Me siento alegre, Juan. Me siento alegre. Yo no. Yo sí. Tenemos a Celso Marrancini. A mí me hubiera gustado hacer con Celso el programa que acabamos de hacer. A mí me hubiera gustado hacer con Celso Marrancini. Siempre dicen que los programas fuera del aire son mejor que los que están en inglés. Es verdad que sí. Pero no te apures. Vamos a hacerlo. No, no. Tenemos a Celso Marrancini. Vamos a hacer a Cana de Manuel. A Manuel. Eh, empresario. Y no de los del número. Atención. No de los del número. Un hombre responsable. Y fue dirigente, presidente del Conep hace tiempo. Pero viene muy oportunamente, Juan, porque estamos hablando de Nefiel. Eléctrica, impacto eléctrico. Y de cuántas cosas. Y él administró la sede EEEE. Humano de hierro. Y uno de sus atributos en la vida. Oye, no permitió vagabundería. Debe ser la madre que tuvo. Doña Mary. Gracias. Oh, Doña Mary. Debe ser un plus en tu vida. Es demasiado importante. Así es. Sí. Bueno. Buenas noches. Qué placer de estar con usted aquí. Oye, qué barniz te hemos dado. No, no, no. Ya de aquí voy a ver si llego a la fábrica y me suben el sueldo. ¿La fábrica dónde? No importa, pero como quieras. Celso, ya tú sabes el tema. El tema es con el que arrancamos. Energía eléctrica en este país. Estamos viendo la convocatoria de un pacto eléctrico. Yo no sé si tú formas parte de esa iniciativa. Pero yo me pregunto, y mañana escribo de esto, por cierto, si tenemos una ley eléctrica del 2001, la 125.01, que establece todo, todo, contiene todo, todo, hasta planificaciones de desarrollo y todo, sanciones, proyecciones, todo, y la participación de todos los sectores. Entonces, ¿para qué un pacto eléctrico? Yo no entiendo eso. A ver, yo espero que seamos tres. Perdóname, yo, lo primero que quiero saber, ¿qué es el pacto eléctrico? La verdad yo no lo sé. Bueno. Yo, yo, yo lo voy a, primero voy a empezar, a mí me incluyeron en la lista de los supuestos expertos. Yo leí el pacto y todo eso está en la ley. No, no, yo, no, en el pacto de los supuestos expertos. Yo nunca fui a una reunión. Y, y te aseguro que si se hubiera firmado ayer, yo no hubiese estado presente. Claro. Porque mi opinión siempre fue esa. Para, aquí no hay un sector que se haya estudiado más que el sector eléctrico. Claro. Entonces, ¿nosotros tenemos que hacer pactos para cumplir la ley? No. No, imposible. Y tú mencionaste la ley 125.01. Ahora, ¿qué hay que hacer una serie? ¿Y hay una comisión eléctrica? No, ¿qué hay una serie de modificaciones que hay que hacerle al sector? Sí, es cierto. Porque el sector se ha convertido en un gigante. Cuando yo fui presidente del consejo de la CDE en el año 96, porque el único cabezadura que ha metido la pata dos veces, en el mismo sitio fui yo. O sea, yo fui presidente cuando era una empresa, cuando había un consejo. Y tú sabes cuánto nosotros recibíamos en ese consejo. Yo como presidente, 1.800 pesos mensuales y los demás, 1.000 pesos mensuales. Que muchas veces ni los cobrábamos. Ahora tú tienes ocho consejos donde el presidente gana 200.000 y los demás miembros, si no le han subido el sueldo, 160.000. Eso no puede ser. Y cuando yo estuve en la CDE, yo los consejos los convertí en uno. Los cuatro de CDE, indudablemente, yo no podía legislar, yo no podía determinar los del FOMPER. Pero tengo que admitir que el FOMPER fue muy colaborador conmigo siempre. Y éramos los cuatro en los mismos. Por cierto, yo no cobraba. Porque yo dije, la ley prohíbe que uno en el Estado cobre dos sueldos. Yo tengo el mío de la CDE. O sea, que yo realmente le salía gratis. Porque yo como presidente, en cada distribuidora debía haber cobrado 600.000. Y yo ganaba 300.000 en la CDE. O sea, que yo mensualmente le salía al gobierno el menos 300. Menos 300.000. Pero definitivamente yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí no podemos tener tres distribuidoras. Esto es un paisito. Aquí hay que haber una distribuidora. Aquí tiene que haber un consejo. Tú tienes aquí la UERS, que da vergüenza. La UERS tiene más empleados que la CDE. Cuando la UERS lo que debía tener son 20 empleados. Para estudiar las necesidades de electrificación rural, pasárselo a la distribuidora que le corresponda. Y el gobierno, como eso no es rentable, entonces el gobierno le da el dinero a la distribuidora para que haga esa rentabilidad. ¿Tú te quedas a asesorarte del PRM? No. En cuanto a lo que salió del PRM, yo estoy de acuerdo en algunos de los puntos de eso. Porque básicamente... Son 10. Sí, de los 10. Yo te diría que 7 de ellos tienen toda la razón. Ahora, yo lo que le preguntaría al PRM, ¿por qué no lo discutieron ahí adentro y lo dejaron para último momento? ¿Qué es lo que plantea el PRM? Estoy medio perdido. El PRM... Ayer la comisión... Sí, eléctrica. La comisión eléctrica. No, la comisión ejecutiva. Ejecutiva. Con Toñito Obrecht o el Frens. Sí, con todos ellos. La comisión ejecutiva aprobó... Toñito Almonte, yo dije que aprobó. Sí, Toñito Almonte. Antonio Almonte. Antonio Almonte. Aprobó... Un gran técnico. Sí, aprobó no participar en el pacto eléctrico a menos que se discutan esas 10 medidas que yo planteaba, que son las que están diciendo Cerso exactamente, en su primera parte, de eliminar todo ese clientelismo y todo eso. Dice que es innecesario y el gobierno va a entrar ahí en eso. Bueno, yo lo que entiendo, que de los 10 puntos hay dos que yo definitivamente me parece que es una irrealidad. Ellos dicen que los gastos no pueden pasar de un 10%. ¿Cómo se determina eso? Los gastos hay que reducirlos. Pero tú no puedes decirle a una empresa, los gastos con relación a tu cobro son un 10%. Eso es muy difícil. Yo te digo que yo reduje gastos hasta más no poder y decirme que llegar hasta eso, no. Lo otro que ellos dicen que hay que terminar los apagones en 18 meses. No, eso no es así. Nosotros tenemos un sistema de distribución muy, todavía muy ineficiente. Entonces yo le diría a mi querido amigo don Antonio Almonte, ¿por qué César Sánchez, a quien yo aprecio, no eliminó los apagones en cuatro años? Porque no se puede, no se puede. O sea, realmente con una política coherente que aquí no ha habido en el sector eléctrico, porque aquí tú llegas, haces una cosa... Yo más creo que el tema Montal dijo que en 90 días... Porque no sabían lo que iban a encontrar. Y yo recuerdo que los miembros del consejo le decíamos siempre, no pongan fecha, porque ustedes aquí no sabemos. En ese momento no había energía. En ese momento había que ir a la Falcon Bridge a rogarle para que nos prendiera la planta. Y había que poner una vela de noche para que lloviera. Ahora hay energía suficiente. Ahora el problema está en que las distribuidoras tienen niveles de pérdida todavía elevados, en que todavía el sistema de distribución de la República Dominicana es un sistema ineficiente, donde tú tienes alambres que se pierden. Y además el 20% o más de la generación se pierde. El 30. El 30. El 30. Tú tienes una empresa de transmisión que funciona bastante bien. Eso hay que admitir que es lo mejor del sector eléctrico. Van mejorando sus inversiones. Y yo te digo bastante bien porque hubo un momento en que realmente Radamés Segura los ahogó económicamente porque le quitaba todo el dinero. Cuando yo llegué, yo les dije, yo quiero que ustedes inviertan. Ahora, si yo llego a fin de año y yo tengo que cumplir con el fondo, porque yo tenía la camisa de fuerza, de pagar a 45 días lo que nadie hizo, yo sí vengo a buscar dinero aquí. Pero indudablemente invirtieron, han mejorado el sistema escada. Hay dos de los mejores técnicos del sector eléctrico en la empresa de transmisión y se ha mejorado la transmisión del país. Porque ahí también hay pérdidas. Tú tienes pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Pero eso de pretender el PRM de que en 18 meses se acaben los apagadores, no. ¿Por qué no se puede resolver en ese tiempo? Tú puedes mejorar en 18 meses. Yo le agrego a lo que dice Colombo. ¿Y qué representa entonces Punta Catalina? No, porque una cosa es la generación que te adicione Punta Catalina y lo otro es la pérdida por fraude. La pérdida por fraude es un trabajo que tú tienes que hacer de cierto y el cambio de las líneas de distribución deficientes, cambio de transformadores, mejoramiento de subestaciones donde tú pierdes. Por ejemplo, el de Norte. El de Norte tú tienes áreas donde tú pierdes técnicamente por las distancias hasta un 25%. Por eso primero decimos eso que tú estás diciendo y luego Punta Catalina. No, está bien. Bueno, Punta Catalina te va... O vomitantemente. Sí, no, yo te hablo de Punta Catalina. Punta Catalina te va a adicionar energía, te va a tener energía mucho más estable. Es el crecimiento de la generación necesaria. Es más, yo te voy a decir algo. Nosotros estamos atrasados en la instalación de plantas. Nosotros dejamos un programa, o sea, un estudio hecho de la ampliación de la generación de la República Dominicana 2010-2030. Aquí te crece la demanda 125 megas cada año. La última instalación grande que se hizo la inauguró este gobierno, pero la dejé yo, que fue Quiqueya 1 y Quiqueya 2, que el mismo Rubén Bichar en una reunión decía que la estabilidad del sistema se me debía a mí. Ahí yo metí 425, metí 150 de Cibor, 100 de la ESA. Las dos plantas de los minas estaban apagadas porque no le pagaban, 200 megas más. Y cuando tú vienes a ver, se metieron 1.000 megas. Había una, la hidráulica de Lope Angostura. Esa genera 10 megas en línea las 24 horas del día. ¿Y tú sabes por qué estaba parada? Por un radiador de 125.000 pesos. Que me dijeron, hay que licitarlo. Y yo dije, ¿qué licitarlo? Le digo, no, espérense, si hay que licitarlo, yo le voy a dar un cheque mío, para que compren el radiador y me metan los 10 megas en línea las 24 horas. Óyeme, entonces definitivamente no podemos pensar en la solución de los apagones a corto plazo o a mediano plazo más bien. A mediano sí. ¿A mediano qué significa? ¿Qué es mediano plazo en este caso? Bueno, tú vas, porque tú tienes que ir por sectores. Acuérdate que el sistema está dividido en A, B, C y D. A es el circuito de 24 horas, que ya se tiene 24 horas, y cuando tiene un apagón, o es un apagón por algún problema de generación, o una reparación. Una avería. O una avería, exactamente. Tú tienes el circuito B, que recibe 20 horas, tú tienes el C, que recibe 16, y tú tienes el D, que recibe 12. Ahora mismo, la cantidad de energía que se da, la satisfacción en general a la población, está en un 83%. La entrada de Punta Catalina, y siempre lo he dicho, ha sido un error del gobierno de decir que eso acaba con los apagones. Y que va a bajar la tarifa. Puede bajarte la tarifa, definitivamente que sí. ¿Y porque es carbón? Porque es carbón, y acuérdate que este es un sistema donde las plantas entran por mérito. Entonces, la planta más barata entra primero, y eso te obliga a que las plantas caras se queden fuera. Entonces, sí, Punta Catalina te baja el costo de la tarifa. Pero, ¿que Punta Catalina va a acabar los apagones? No, eso no es cierto. Lo que pasa es parte de un poco de política en el PRM, en su comisión consultiva, porque yo creo que tú tienes la razón en lo que estás diciendo. Y plantearlo es una cosa absurda, ¿no? Pero los otros, los otros, esos puntos, Los otros tienen razón, tienen razón de que ellos dicen que se reeducan los gastos, pero no me ponga un número, que se le haga una auditoría a Punta Catalina, no hay problema, que cuál era el otro punto, que eliminar los consejos a uno solo. O sea, había ocho puntos que eran lógicos, pero ahora habían dos puntos que eran pura politiquería. Bien, vámonos a una pausa y volvemos ahora, Celso. Seguimos conversando con Celso Marrancini. Yo me he quedado dando vuelta a lo que dijo Celso. ¿Qué negocio es Celso donde tú pierdes un 30%? Ninguno. Ninguno. ¿Ninguno? Eso no es. Ninguno, sí. Mira, Juan. Yo no puedo poder, yo no puedo poder encolmarlo y que te he perdido el 30%. Juan, te voy a hacer una historia del 97. Cuando a nosotros nos entregan en el consejo del 97, los estados financieros de la SEDE, yo los leo y yo digo, pero esta empresa está quebrada. ¿Québrada? Y la auditora me dijo, no, señor Marrancini, esta empresa no quiebra. Y yo le dije, usted tiene toda la razón, quien quiebra es el país. El país. Hay un aspecto que me gustaría saber, pero ¿cómo resolver eso? Porque es un punto vital. Bueno, lo que pasa es que mientras eso se maneje con un criterio político. Sí, clientelar. Exactamente. Otro, yo le voy a hacer otra historia. Que todo eso va a mi libro, que se llama Mi vida hasta hoy. Que tendré que irme como seis meses, a ver si me enfrío y no me quieren arrancar la cabeza. Entonces, yo recibo la visita de un gran amigo diputado y me dice, si tú sigues poniéndole la mano a Eres Sur, no te vamos a aprobar ningún préstamo. Y yo le digo, mira, tú sabes que aquí sabían que yo venía. Amorables, señor. Y las ventanas las sellaron, las del quinto piso, porque yo lo hubiera abierto y te tiro de aquí. O sea, si tú crees que yo vengo aquí a no hacer lo que tengo que hacer, tú te equivocaste, porque este costo, este país no. Lo otro son los contratistas. Oíganse, te cuento. Yo tenía una serie de condicionalidades cuando yo llegué, de parte del BID y del Banco Mundial. Ustedes recuerdan que yo llego en el momento de la crisis del mundo, 2008-2009. Habían 11 condicionalidades para que el país recibiera 300 millones de apoyo presupuestal. Nada que ver. Pero de esas 11 condicionalidades, 9 eran del sector eléctrico. Yo entro en agosto. Ya yo en octubre había cumplido 6. Y realmente, entonces, esas condicionalidades me obligaban a un sinnúmero de situaciones que yo tenía. Una de ellas era, yo tenía que pagar la factura a 45 días. Y yo pagaba. Porque yo me encuentro cuando yo llego a la sede que había un generador que se le debía 6 meses de factura y otro que se le debía un mes solamente. Yo no voy a entrar en interpretaciones de por qué. Simplemente, yo lo voy a asumir como parte de que no había un orden. Se emite un decreto del presidente, donde a mí se me obliga, y yo le pido al presidente que se empiece a pagar a 45 días. Oye, entonces, otra de las condicionalidades que me pone el BID es que yo licite a los contratistas. Perfecto. Yo empiezo mi licitación. Me llama Germania Montaz, en ese momento, directora interina de la Dirección General de Impuestos sobre la Renta. Me dice, Celso, nosotros te vamos a cerrar a tu contratista más grande y nosotros queremos saber qué pasa, qué te va a pasar. Y yo le digo, ¿y por qué tú lo vas a cerrar? Y me dice, no, no, porque las facturas son falsas, no hay comprobante fiscal. Le digo, pero espérate, espérate, Germania, yo tengo 10 contratistas licitando y todos me han traído una certificación de que están al día con la Dirección General de Impuestos Internos. Ocho de las certificaciones eran falsas. ¿Cómo? Ok. Ok. Vamos a otra partecita que me interesa también. Mira, el rol de la gente, de la ciudadanía, de los usuarios o consumidores. Grandes y pequeños. Grandes y pequeños, pero vamos, ¿cómo los ubicamos? ¿Qué grado de responsabilidad deben ejercer en las soluciones? Cuando ellos se sienten tratados igual, son muy responsables. Lo que le molestaba a la ciudadanía era que tú le cobraras a uno y a otros no. Incluso yo relajaba y decía, yo entraba a los barrios y decían, ahí viene el hombre de la luz. Y yo, nadie me decía el hombre de los apagones y te voy a decir, el manguito, por ejemplo. Ustedes saben que el manguito era un barrio caliente. Claro. El manguito se perdía el 93% de la energía que se servía. Y hacían una huelga un día y el otro también. Yo digo, bueno, vamos al manguito. Vamos a ponerle un sistema prepago. Eso lo recuerdo. Me llamó mucho la atención. Te voy a decir por qué. Y yo voy, empiezo a explicarle. Ellos no estaban muy convencidos. Yo les digo, permítame hacerlo. El manguito paga, no sé en este momento, cuando yo me fui, pagaba el 93%. ¿Y qué me decían muchos de ellos? Usted nos convirtió en gente. Ya en los colmados no se daña la mercancía. Las mujeres, ¿qué piensan ustedes cuando las mujeres tenían 24 horas, qué era lo que más apreciaban? Ustedes no se lo pueden imaginar. Poder lavar a cualquier hora. Yo pensaba que era la telenovela, que era el estudio de los muchachos. No, no. Lavar y planchar a cualquier hora. ¿Sabes lo que es eso? ¿Se sostiene todavía ese tipo de logro? Yo no sé mucho porque yo he tratado de alejarme lo más posible. Yo sé que de surto. ¿Por qué alejarte? Tú deberías estar de algún modo conectado. Bueno, hay que dejar que otros lo hagan. Entonces, si tú te involucras mucho, piensas que tú quieres criticar o que tú quieres volver. Y yo nunca soñé ir. La única que entendía que yo iba a terminar en el gobierno era mi mujer y yo le decía que se estaba loca. Porque yo nunca me vi formar parte de un gobierno. O sea, el usuario común, el ciudadano, sabe responder. Totalmente. Ok. Totalmente. Y desgraciadamente, el fraude mayor no está en los pobres, no está en los ricos. En los ricos, claro, eso lo sabemos. Y una gran satisfacción que yo recibí fue de nuestra común amiga Consuelo que cuando yo llegué a la CDE acabó conmigo porque decía se salvaron los ricos y se embromaron los pobres. A los seis meses me llama y dice públicamente tengo que retractarme porque le ha centrado a los ricos a dos manos. Le digo, ¿por ahí dónde está el cobro, Consuelo? Claro, claro. Yo le voy a quitar la comida a una persona que paga 400 pesos y tal vez... Entonces, ¿por qué en este país el prepago no avanza más? Porque cuando le cortan la luz a un infeliz le cobran 350 pesos de reconexión. ¿De quién son los 350 pesos? ¿De la distribuidora? Digo, del contratista. Entonces, cuando tú tienes un sistema prepago tú tienes un kit muy simpático en tu casa que es una carita feliz cuando está cargado y se va poniendo triste. ¿Qué iba a referir mi experiencia en ese sentido en China? Yo voy en el 2001 a China y inquieto por todas estas ocurrencias nuestras le pregunté a alguien ¿cómo es que se controla el asunto de la luz? Me dice, muy fácil. en cada casa adentro de la casa adentro hay un contador claro el trabajador paga lo que va a consumir en el mes a sí mismo es se le da una tarjeta que meten en el aparato oye igual que el celular y ellos mismos administran su luz la prepagan y administran para que no para que no se agote nosotros le dábamos una lista no hay edes no hay distribuidoras ni nada nosotros le dábamos una relación mira si tú planchas eso te consume tanto la nevera te consume tanto y entonces está comprobado que el prepago reduce el consumo del hogar en un 20% pero tiene otra ventaja participa la familia entera porque si hay tres que están trabajando va uno compra una tarjeta compra otra como los celulares los celulares te llaman muchas veces y te dicen devuélveme que no tengo minutos yo te dijera que me hiciera un diagnóstico de cuál es la solución rápidamente tú conoces también el sector qué propuestas tú le harías al gobierno a la sociedad cuáles son las cosas que tenemos que hacer para resolver el problema de los apagones tener estabilidad en el servicio de energía de calidad etcétera y que sea rentable por supuesto despolitizarlo completamente mientras en el sistema haya y hay gente buena porque yo te afirmo de que me encontré gente y hay gente buena ahora mismo gente capaces muy capaces además te diría que incluso hasta mejor que en el sector empresarial yo te voy a hacer una confesión qué es lo primero que cambia un funcionario cuando llega secretaria secretaria la secretaria bueno la asistente que yo tengo hoy era la asistente de Radame Segura se quedó conmigo y está conmigo hoy ¿cómo se llama? Ruth Vázquez óyeme excelente persona porque yo llegué y yo dije señor yo no soy político yo no tengo una guagua yo no tengo a nadie entonces ¿por qué yo tengo que sacar la gente competente? no claro entonces los políticos no porque el político el mismo Rubén Bichara que tengo una gran relación con él me dice yo no puedo hacer lo que tú hacías porque lo primero es que todos los que están ahí están nombrados por decreto tú no tú tenías un grupo de chilenos que impuso el Banco Mundial que no lo traje yo porque ese no era mi esquema el que yo quería pero esos chilenos tenían que andar por la rayita porque los chilenos no eran por decreto los chilenos yo saqué al administrador de este y saqué a uno de compra que no quería adaptarse a la ley 340 de compra y contratación él decía que ni San Celso se lo dijera él se adaptaba a eso y yo le dije a mi asistente cómpramele un pasaje para que se vaya mañana y dile que venga que yo lo quiero ver le digo mira este pasaje te lo da San Celso para que te vaya mañana en el primer lugar ¿sí? ¿sabes que eso es verdad? entonces lo que tú lo que tú no facturas y lo que tú no cobras se quiebra la empresa y es la politización yo no le cobro a fulano para que fulano no hable mal de mí yo no le cobro había una ruta la ruta 20 todo el que estaba en la ruta 20 no se le facturaba ¿ok? y cuando yo llegué las distribuidoras Edesur específicamente había 2000 personas con capacidad de variar la base de datos tú podías vivir en una torre en la Nacaona de 5 millones y el tipo en la computadora te ponía a vivir en un barrio del programa de reducción de apagones y pagaba 500 pesos entonces yo reduje eso a que una sola persona tuviera la capacidad de variar y se guardaba la clave en una caja fuerte pero yo tengo ingeniero conozco ingeniero pero gente gente rica que pagaban 500 pesos yo tengo ingeniero amigo que durante muchos años he trabajado con torres ingeniero eléctrico para robarse la luz y pagar la miseria el robo de la luz llegó a ser la construcción misma te metían dentro de la construcción te lo metían dentro del edificio te lo ponían directo a mi me pasó yo viví en el primer edificio que se construyó en este país alto que fue el Cajé en el Abranlín yo recuerdo y había un penthouse que tenía una línea directa que no solamente le robaba a la distribuidora nos robaba a los condóminos así oye en Arroyo Hondo cuando yo estuve asesorando a Unión Fenosa fuimos a una residencia fastuosa en Arroyo Hondo arriba por allá arriba que los dueños no la caminaban en un mes que pagaban una miseria trajeron de España un equipo especial y con una orden entraron a la casa a chequear porque no era posible que pagara una miseria y encontraron detrás de un gran gabinete un librero todo un sistema que de ahí partía una línea que se iba al río Isabela por allá lejísimo como dos kilómetros a robarse la luz no se la robaban del coste que tenían en frente era allá lejos bueno y si tú te lo podías robar del mismo poste escúchame le cobraron cinco años como decía la ley cinco años cinco años le cobraron pero fueron en coche lo pagó muerto de fin claro que sí pero este sector y eso de gran medida yo creo que a mejor mira yo estoy más enterado sobre Edesur yo sé que Edesur ha seguido Edesur tiene al frente a un gran técnico que es Radamé del Carmen que es muy bueno Radamé conoce muy bien el sistema ha seguido con los circuitos de 24 ampliando los circuitos de 24 horas ha seguido con la telemedición porque eso es otra cosa tú los grandes consumidores no tienes que irle a leer tú lo mides remotamente desde la propia distribuidora a mí me mandan cada semana un reporte exactamente de un día de un día entonces todo eso te facilita que vivía en la casa no pero oiganse esta historia Cuesta Verde creo que es Cuesta Verde que se llama Vista Verde nosotros hacemos un balance de carga y nosotros decimos pero ven acá nosotros le estamos entregando tanta electricidad a esta gente y nos están pagando tanto eran cables soterrados ok y oye todo el mundo al día y nosotros de repente encontramos que era que tenían los ganchos en los cables soterrados entonces yo le corto la luz y me arman un piquete en esa época no había drones entonces yo mando un helicóptero a tomar la vista una vista de las pequeñas viviendas con piscinas el acondicionado central pues doy una rueda de prensa y entonces empiezo mire no menciono nombres sino digo contador número tal la vivienda aproximadamente mil metros cuadrados y una piscina 350 pesos de energía vivienda tal se acabó el día no hicieron un plan mire 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 Celso es lamentable pero se nos agotó el tiempo no un placer espera el libro cuando sale el libro cuando trae no como un año cuando tú pongas en circulación todavía todavía no es que es largo cuando tú pongas en circulación el libro por lo menos vuelve por acá seguro seguro yo tengo que venir antes de tener que coger el pasaje de avión yo me voy a ir un placer gracias Celso muchas gracias volvemos ahora definitivamente nunca había escuchado a alguien hablar con tanta claridad del problema eléctrico en este país Juan y propiedad con toda propiedad Celso Marrancini se las trae en ese campo bueno pues vámonos a lo que quiere decir la gente saber vamos a los whatsapps Juana Castro de Sánchez Luperón quiere saber cuál es el giro que dará nuestro país como nación con estos altos índices de delincuencia ya las personas no son tolerantes con su prójimo y por lo que veo esto se convertirá en una selva no se convertirá en una selva ya es como una selva ayer viste el asesinato Bill de ese mensajero en la 27 en la 27 con Máximo Gómez de la autobús de Caribe Tour con una pistola ilegal hoy me llegó un video lo tengo ahí un video de un tipo que hay un camión que se dañó está manejando su automóvil hay un camión que se detiene porque está tiene un defecto y se paró ahí y viene el ayudante del chofer a donde él está tocando bocina insistentemente y viene el ayudante a darle una explicación de que el camión no se mueve porque está dañado se bajó con un bate y le dio un batazo está grave grave ese infeliz un infeliz ese tipo se bajó del carro con un bate y le entró le dio un solo batazo mira ahí está grave no hombre no eso pasa constantemente Luisa Mezquita de San Cristóbal yo soy de un político que fue del carro público le rayó a Gipeta y le dio una trompada sangrero y viento esa cosa y volví a ese momento a Gipeta y luego hay tirado bueno Luisa Mezquita desde San Cristóbal nos dice aquí están jugando ajedrez con las autoridades policiales es un quita y pone yo pienso que antes de poner a un policía a comandar una dotación policial deben investigar su comportamiento en la fila y no darse cuenta de su mala conducta cuando ya está asumiendo el cargo refiere a algún caso que no lo identifica pero bueno Jenny Plasencia en Gascue quiere hacer un llamado a las autoridades con este nuevo engaño a las personas con una nueva estafa llamada la flor de la abundancia ah si eso es una una pirámide si la flor de la abundancia dice ella que la gente que no se le coge de tonta claro que esto es otra estafa otro engaño y las autoridades que no lo permitan que no lo permitan pero fíjate que eso es internacional si te piden que tú inviertas que se yo cuánto para ganarte no se cuánto en un tiempo relativamente corto y olvídate todo lo fácil es algún tipo de engaño de fraude bueno Rocío Pérez de aquí de la capital dice quiero saber que hacen los organismos castrenses ante la crisis en Haití que medidas de seguridad se han tomado en la frontera para que nada ocurra en nuestro país en caso de producirse un estallido en Haití bueno un estallido no me preocupa que medio millón que un millón de haitianos decidan por el hambre de la miseria que padece ese país coger para la República Dominicana porque no tienen otro lugar donde irse no tienen salida no tienen más salida que la República Dominicana solo solo la clase media 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 alta sale en avión y se suelve de otra forma pero los más pobres los infelices solamente tienen ahí como esperanza de salvación cruzada para acá le preguntaba hoy al doctor Ferdi Ángel Castro ¿cuál es la solución? ¿qué hacer en el caso de Haitiano? porque yo no le veo ninguna salida de momento ninguna no sé la verdad que no sé para empezar insistir en lo que hace mucho tiempo están demandando empresarios de este país desarrollar la frontera esa no es la solución tampoco esa no es la solución eso es parte de la solución no es la solución pero es parte importante una frontera que le dé trabajo a cientos de miles de personas es importante y los otros 10 millones por eso más bueno pero yo me refiero a una solución claro eso se ha planteado muchas veces yo lo he apoyado y lo he escrito sobre eso y tú también y el otro y el otro pero eso es solucionar digamos el tema de la frontera yo digo el problema de Haití no sé tiene que producirse una revolución en ese país es la única salida que tiene Haití una revolución revolución sí pero es que ahí no hay no hay una fuerza política capaz de hacerlo no me atrevo a decirlo porque no sé no conozco detalles del sistema político haitiano como este Haití no es un estado Haití no 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 claro como decía Alfredo eso es un territorio habitado habitado más nada bueno tenemos la agenda vámonos con la agenda pero con la agenda la agenda adiós lo que viene mañana antes de eso el payaso de Juan Guaidó Guaidó sí Guaidó ha nombrado de que un embajador de que un embajador de la República Dominicana eso es una payasada la República Dominicana tiene relaciones diplomáticas con el estado de Venezuela y este señor no representa el estado de Venezuela es un disparate es una tontería es una payasada él no puede ejercer la función de la República Dominicana porque ya Venezuela tiene un embajador nombrando embajador ¿a quién le va a entregar su carta credencial? no sé ¿quién le dio el placer? yo espero espero que así que sea así que no le hayan dado placer no se lo pueden dar eso violaría el derecho internacional bueno y la convención de Viena y de es un estupidez es un estupidez disparate bueno mira a las nueve de la mañana rueda de prensa del CONACET CONACER oye eso consejo nacional de no sé a las nueve también yo no sé Asociación de Mayoristas Comerciantes Ah Comerciantes Mayoristas en la 27 de febrero a las nueve Seminario Internacional sobre Avances y Retos de la Seguridad Social Auditorio del Seguro Social Edificio de Ciencias de la Salud eso es en INTEC en INTEC y a las nueve la Universidad Autónoma de Santo Domingo abre maestría en Cuidados Intensivos y Emergencias en el Paraninfo Agustín Heredia de la Escuela de Odontología a las nueve Audiencia de fondo del caso autor Julio Gómez Segunda Sala Cabra Penal de Susugado de Primera Instancia de Santo Domingo es que el carajo le importa y a las nueve cuarenta y cinco rueda de prensa de Ranfi Trujillo en la avenida Gustavo Meya Ricard número 6 entre Avenida Núñez de Cáceres y Privada oye esa vaina oye eso a las diez conferencias sobre la mujer dominicana a cargo de la ministra Janet Camilo en la Universidad APED y a las diez también acto por el 57 aniversario de la FEDELAC a las once declaratoria de Santo Domingo Norte como municipio libre de analfabetismo Roberto aprende contigo escuelas Ramón Matías Mella sector Villa Vistabella de Villamilla Y a las 5 Conferencia de Hipólito Mejía sobre Seguridad Ciudadana En la Biblioteca Pedro Mir De La Huasta A las 6 Presidente de la Indotera encabeza el Encuentro Provincial Jaina Tú cuentas Colegio Episcopal San Marcos Calle Río Jaina Número 46 Y a las 7 de la noche Homenaje póstumo al doctor Emilio Cordero Michel En el Salón de Conferencia del Archivo General de la Nación Vaya eso De Emilio Cordero Michel Un gran dominicano Un hombre que hizo grandes aportes Extraordinario Fuimos compañeros de exilio en México Yo lo quiero mucho No, no Estuvo en la guerrilla Estuvo en México también Y finalmente Ya para concluir e irnos A tratar de dormir A las 7 Inauguración de la Unidad Integral De Gastroenterología Edificio Principal Sedimat Primer Piso Muy bien Se acabó esto Entonces como que nos vamos Nos vemos en unas horas Y nos vemos Más tarde Más tarde nos vemos Bueno A la una de la mañana Nos vemos en unas horas Nos vemos Está bien Muy bien Bien Pásenla bien Duerman bien Descansen Y despiértense contentos Muy bien